¿Será que querrá adoptarme, don Rovidio? Porque hay... ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! ¡Ya vivieron los que están hoy celebrando! Perdónen que vengamos a interrumpirle su programa. No, no, no interrumpe. Cada vez que hacemos eso nos llevamos un montón de oyentes de ustedes. Yo me disculpo por venir a levantarles el rating de verdad. Aquí están con nosotros los agasajados. ¡Aquí están! ¡Víctor García y Jorjito Beteta de La Sabrosona! Pidiendo y poniendo. ¡Hola, camarón sin cola! Yo soy Jorjito Beteta. Yo soy Víctor García. Y juntos somos la mera verdad de la vida. ¡Está bueno ese! A bloquear los híos porque juntos somos la mera verdad de la vida. Yo, quítales el audio ahí. No, ya tengo de fondo las mañanitas, ¿verdad? Para ustedes sé que no pueden escuchar ahorita que están las mañanitas. Porque no tienen audífonos, pero están las mañanitas ahí. ¡Muchas gracias! Pero están al aire. ¿Cuántos años celebrando de la sabrosona? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete años! Vic, ¿cuántos años tenés, Vic? Casi siete. No, ¿tú cuántos años tenés? ¿De edad? ¿Tú de edad? Dieciocho, bien cumplidos. ¡Hombre! Veintiséis. Veintiséis, o sea que no había nacido el jovenazo. Y ya estaba tu casa, mira, funcionando. Ahora yo tengo trece, pero en euros. ¡Por nueve! Jorjito, ¿cuánto? O sea, ¿desde qué momento de Jorjito? ¿Desde antes que se llamara la sabrosona? Sí, Jorjito. ¿O no? Jorjito ya estaba en Radio Rumbos. Era Radio Rumbos, sí, como no, y hace de trabajar en la empresa, digamos, treinta años. O sea, porque primero yo comencé en el programa el Club de los Tecolotes, que se transmitió tres años, y ese fue el que dio la idea para que se hiciera veinticuatro horas la sabrosona. Y la sabrosona como otro corte musical que Radio Rumbos, porque Radio Rumbos era más tropical, ¿verdad? No, no, era música de Camilo Cés, los mitos, los galos, así era la onda. Y a las diez de la noche entraba el Club de los Tecolotes. Entonces dijeron, oigan, oigan, esa onda está buena, y qué tal si la volvemos veinticuatro horas así, y entonces después de tres años de estar pues viendo qué se hacía, sale la sabrosona, o sea, yo tengo treinta de estar ya en la empresa. Y dicen que Víctor no había nacido cuando empieza la sabrosona. No, no, no. Y Jorjito ya tenía cuarenta, ¿cuánto tenía? Él está cumpliendo hoy ciento veintisiete años de hacer radio. Víctor estaba como de columpio, una cosa así. De trapecista. No, hombre. Miren, vamos a confesarle algo aquí a Víctor y a Jorjito. ¿Qué? Nos hemos fusilado unas frases de Jorjito y la sabrosona. Nos hemos fusilado unas frases. Nos hemos robado. Ya lo sé, ya le dijeron. Una de ellas es pidiendo y poniendo. Pidiendo y poniendo, sí. O sea, de repente hacemos aquí el segmento de pidiendo y poniendo, pero siempre dándoles el crédito. Ah, muchas gracias. Sí, porque luego, luego las demandas y nosotros sí demandamos. Eso les iba a decir que de aplausos si no vivimos. Ni tampoco de likes en las redes. O sea, por favor, si van a hacer las cosas, paguen los derechos. Paguen los derechos. Si me permiten, quiero dar una frase de las mías, si fueran tan amables. Ah, por favor. Hola, hola, camarón sin cola y pa'lante, pa'lante como el elefante. Es que siempre quise decirle más música. Este es el Orgirinal. ¿El qué? El Orgirinal. ¿Original? El original. Eso quiere decir, pero se equivocó. O sea, cuando David dice aquí pidiendo y poniendo, tratando de hacer la voz de Jorjito, porque siempre dice que intenta hacer. Hacelo, hacelo, hacelo. No, 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 no. Hacelo, 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 hacelo. Intenta hacerlo, hacelo, hacelo. Jorjito, Jorjito, diga pidiendo y poniendo. Hola, 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 camarón sin cola. Hola, bienvenidos a pidiendo y poniendo. ¡Ay, me encanta! Ahora, ¿cómo intentas tú? No, no, yo sé que no es exacto, pero lo intentas. No, estoy lastimado en la garganta. Ya se chivió, ya se chivió. De zona en zona se escucha más música. Es la fusión. No, la verdad es que es una institución ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, es con todo respeto que David lo dice, lo hace, pero ya teniéndolo enfrente, ya no le sale. No, no, Jorjita, ya fuera de bromas, yo ya tengo canas. No le quiero decir de ninguna edad a Jorjito, ya tengo mis canitas, o sea, no soy ningún patojito. Un pato con chispudo, yo le llevo al doble. No, hombre, a lo que voy es que Jorjito ha marcado un antes y después en la música, en la radio popular. Porque Jorjito ha llegado a diferentes rincones, a diferentes barrios, a diferentes aldeas, con su peculiar estilo de ser y con su alegría. Sí, cabal. Entonces, la voz de Jorjito es una voz con potestad, es una voz con historia en la radiodifusión guatemalteca. Aquí lo reconocemos, aquí bromeamos y pidiendo y poniendo y todo, pero siempre que podemos lo reconocemos. Así. Reconocemos lo que hacen ustedes en las mañanas con Vic, por supuesto. Muchas gracias. Pero sí, reconocemos a la institución radial que se llama Jorge Beteta, Jorjito Beteta. Lo hemos dicho. Él está en radio AC, antes del COVID. AC, va. Casi que AC, pero sí. Casi que AC. Ya, pero quédate del colocho. Entonces, Jorjito lleva 30 años en la empresa, ¿verdad? La Sabrosona está cumpliendo 27 años. Exacto. Vic, ¿cuántos llevas tú en la Sabrosona? Casi 7. Casi 7. Casi 7 años. Empezaste bien chavito, mano. Sí, casi 7 años en la Sabrosona. Y la Sabrosona me dio lo más lindo que yo tengo en la vida. Ajá. Conocer a mi esposa. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo? Sí, sí. Ella escuchaba. Mi esposa era una oyente. ¡No! Ahí. Era una oyente. Resulta que mi esposa llamó un sábado, porque yo estaba sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Madre mía. Entonces, llamó un sábado, me encantó su voz y me pidió una de Los Ángeles Azules, 17 años. Y ahí va Don Coche. A este ralo, sí. A Don Coche, a permiso. Entonces, empezó a platicar. Yo le platiqué a ella y nos conocimos. Y no les puedo resumir lo que pasó. Basta con resumir. No, no queremos saber. Voy a decir yo, en ese momento se la llevó al 5 letras. No, hombre. O sea, al monte. ¡Monte! ¡Ah! Nos amamos y tenemos un hijo. ¡Junior! Exactamente. Eso es lo más lindo que me ha dado la sabrosona. ¡Qué lindo! ¿Y trabajar con Jorjito? ¿Cómo es? No. ¿Cómo es trabajar con Jorjito? Yo vengo a responder las preguntas, pero no por compromiso. Trabajar con Jorjito fue difícil al inicio o algo, ¿no? Sí. Y te voy a decir por qué. Porque uno se siente inferior a la persona que ha estado muchísimos años en la radio. Sí. Pero Jorge tiene una peculiaridad. Que Jorge lo hace sentir a uno no inferior, sino a la par de él. Sí. Sí. Y he aprendido muchísimas cosas buenas y malas de él. Me encanta ella, Clara. Buenas y malas. No, he aprendido... Aquí Víctor vino pesando 140 libras y con pelo. Olvídate. Ahora pregúntelo. 195 y sin pelo. No, pero he aprendido muchas cosas de Jorjito. Me ha servido muchísimo, claro, en la vida. Y siempre yo no lo tomo como un director, como un compañero. Lo tomo como un hermano. Porque él y yo compartimos muchas cosas fuera del aire y no llegamos al aire. Entonces es alguien muy especial. Yo pensé que iba a decirlo todo como que fuera mi papá, pero no, no. No, no, no. No, no, mi hermano. No, la agarró por buena onda. Mi papá no era feo. No, y a tu papá no le puedes pegar. Y las mañas. Jóvenes, por eso... Jóvenes, muchas gracias por este espacio que yo les bendiga. Me siento honrado de estar aquí en Más Música. De verdad, gracias. No, hombre. Toda nuestra admiración. Ellos son nuestra competencia. No vamos a decir que los vayan a escuchar, ¿verdad? No, no los escuchen. No, pero bien, ya aprovechando, ya que están ahí. 94.5 FM, pásense, pásense. Ahí está, pásense. Cuando no nos aguanten, que se vayan con Jorguito y Víctor. Cuando queden respira de nosotros, que se vayan para allá. Porque ustedes son... ¡La Vera Verdad de la Vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Felicidades a la Sabrosona y Víctor García y también Jorgito Beteta, que nos dieron el honor de acompañarnos. ¿A nombre de quién el cheque? Disculpe. Ahí te voy a decir de quién. Que nos dieron la oportunidad de acompañarnos aquí un ratito. De verdad que son compañeros lo máximo, lo máximo. Me agrada poder siempre saludarlos todas las mañanas ahí con una actitud de nivel. Me gusta mucho, la verdad. Qué bonito ambiente de trabajo arman estos muchachos. Igual otros compañeros más, ¿verdad? Juanca, por supuesto, de aquí más música. Por mencionar algunos, a lo que voy es que teníamos bastante tiempo de no convivir también con compañeros de trabajo tú y yo. Sí, y con ellos sí es lo máximo. Sí, nos llevamos muy bien. A pesar que estén en el mismo horario, nos llevamos muy bien. Es una relación. Aquí la fregadera se está poniendo leve a como es. Ah, no, hombre. Afuera, sogo todo el nivel. Se apagan los micrófonos o estamos nosotros fuera de micrófonos. Sí, esta fregadera es de gritar en todo el grupo. Qué lindo pertenecer al grupo radial donde es la sabrosona. De donde es la voz, Jorjito Beteta. De zona en zona, estás escuchando la sabrosona. A la H no se lo sabe, ¿verdad? A la H no se lo sabe. A la H no se lo sabe, ¿verdad? Te lo sabe.